¿Sabes por qué está tan contento? Porque con Super Club de Tarjeta Santander Río disfruta el verano canjeando sus puntos Super Club por comodines de ahorro en restaurantes y ahorra hasta un 30% el día que quiera y donde quiera. Además, puede canjearlos desde la app Santander Río. Comodines Super Club de Tarjeta Santander Río. Todo para que todos disfruten.